Música Hola que tal amigos de parte de su amigo Huracán Ramírez Junior y nuestro amigo La Voz de Trueno Le mandamos un saludo a nuestro amigo Edgar Goffrey Héctor Que nos debe una lana Un saludo a nuestro amigo Edgar Goffrey Huracán Ramírez Junior y La Voz de Trueno presentes ¿Qué onda tío Ramírez? ¿Qué tal lesiones? Ahorita ir a comer por lo pronto y seguir estudiando Y es el Maluma de la lucha libre Nada, 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 no hago videos Yo no sé siquiera la plancha del zócalo de los capitalinos con este el no